Muy buenas, hoy os vengo a hablar sobre un tema que creo que es bastante interesante de saber y que creo que prácticamente nadie lo sabe. Alguna vez se ha comentado, pero nunca se ha explicado detalladamente y es básicamente el cómo nos conocimos RobertPG, Spursito y yo. ¿Y por qué digo que este vídeo podría ser interesante? Porque no nos conocimos de una manera, entre comillas, normal. Nos conocimos gracias a una liga de youtubers que hicimos en FIFA 15. Hace ya tres años de eso y gracias a esa liga que jugamos, entre ocho youtubers, nos conocimos. La verdad es que nosotros tres congeniamos muy bien y a partir de ahí empezamos a hablar y de ahí ya pues para adelante. O sea, desde ese día hasta hoy siempre hemos tenido contacto y siempre nos hemos llevado bien. Pero como he dicho, en esa liga éramos ocho. O sea, aparte de nosotros tres había cinco youtubers más, que eran By Mioz, P4W, Besuisi, Magic Marrito y Crazies FIFA. Por desgracia, prácticamente ninguno de ellos sube vídeos ya actualmente. Quizá algunos muy salteados, pero la mayoría hace más de un año que no sube vídeos. Así que básicamente voy a explicar cómo fue el torneo, cómo fueron mis enfrentamientos contra Robert y contra Spursito. Quiero hacer aquí un paréntesis, por si alguien no lo sabe también. Y es que Spursito en aquella época no tenía un canal propio. Tenía un canal compartido con Kiwi y el canal se llamaba Reyes del Contraataque. Así que vais a ver que en el vídeo de Spursito saldrá con otro chico, pues ese chico es Kiwi, por si alguien no lo conocía. Y ese era su antiguo canal. Más adelante se creó el canal de Spursito y se separó. Y cierro paréntesis, esa era la aclaración que quería hacer. Y lo dicho, voy a ir enseñando un poquito, ¿vale? Lo que es la liga. Y como veis, aquí tengo mi lista de reproducción de la liga, que es Super League YouTube. Jornada número uno contra By Mioz, la dos contra Crazy FIFA, la tres contra Reyes del Contraataque, que era Spursito y Kiwi, Magic Marrito, P4W, Robert PG, Besuisi. Y luego hice un vídeo, además, ojo, cuidado, con los mejores momentos de la liga. Os dejaré esta lista de reproducción en la descripción de este vídeo, por si cuando yo acabe de comentar la liga tenéis curiosidad, ¿vale? Por ver cada partido, aunque yo os digo que a mí personalmente los vídeos me dan un poco de cosa. No voy a decir vergüenza, pero sí que, no sé, la calidad de imagen, pues, es regular, la edición es flojita, mi actitud también es rara, pero bueno, si lo queréis ver por curiosidad, como fue cada jornada, queréis vivir la liga, pues ahí tendréis el enlace con la lista de reproducción para que vayáis a verla. Y bueno, pues voy a ir directamente a la jornada número 3, que es la que disputaba contra Reyes del Contraataque, que es Spursito. Quiero enseñaros un poquito, ¿no?, cómo fue ese partido, cómo fue mi reacción y también cómo fue su partido, su reacción. O sea, que el partido era el mismo, lo que pasa que lo subíamos cada uno en su canal con su reacción. Le doy al play, ¿eh? Esto me da un poco de cosa, pero vamos a darle, venga. Hola, muy buenas, hoy estoy aquí para jugar la tercera jornada de la Super League YouTube. En esta ocasión me toca jugar contra los Reyes del Contraataque. Y nada, pues a ver cómo va el partido. Aquí dejo la clasificación, como veis estoy un poco... Aquí se ve la clasificación. Pero bueno, ellos también tampoco están muy... Iba a penúltimo con 0 puntos, 2 partidos, 2 derrotas. Hay que rascar puntos, tengo que intentar ganar. Reyes del Contraataque llevaba un punto. Voy a poner mi equipo una vez más de adicto al ritmo. Sé que la primera jornada he perdido con este equipo, pero he cambiado un poco el once titular. He puesto unos jugadores un poco diferentes. Mira el equipo que yo me hice. Más o menos me acuerdo, era Musa, Dumbia, Atsu, Walcott... ¿Este quién era? Este era... Maikon, exacto Maikon. Este no me acuerdo cómo se llamaba. Asimomboga o algo así. Opara, Onouwa, mítico Onouwa, o como se pronuncia, no me acuerdo ya. Muy mítico, Walker y Howard. Y el banquillo tenía jugadores de bronce, de plata, en fin. Esto del día de hoy no pasa. O sea, tú no haces una liga y te pones este equipo. Y mira mi rival. Ahí con el mítico Sturridge, Alexis, Ruri, Dibaria, Yato Ure, Shurley... Un equipo bastante típico de aquella época. Este es como si a día de hoy te pusieses, pues, Kanté, Smalling and Company. Pero bueno. ¡Ojo el chute aquí de Sturridge! Mira, aquí me marca, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿Ah, no la falló? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, qué suerte! ¡No, qué suerte! ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Fue un poco de suerte! ¡Fue un poco de suerte! Mira la resolución de la cámara en mi antigua habitación. Cuidado este córner, que aquí creo que había peligro, ¿no? ¡No, no! ¡Oh, al palo, ves! Me acordaba y digo, aquí creo que había peligro. Pues sí, palo. ¡No, no! Y el segundo. Mi nivel ese año en FIFA 15 era una pasada, ¿eh? No sé si es justo el resultado, ¿eh? Porque 2-0 yo he tenido casi las mismas ocasiones que yo. He tenido casi las mismas ocasiones, a ver, las estadísticas. Sí, casi las mismas, igualitas. ¿3-0? ¿Pero cómo quedamos? ¿3-0? Yo pensaba que me ganaron 2-0 o algo así, o 2-1. Es que lo he visto, lo he visto. Pero ¿por cuánto perdí? A ver si lo voy a tener que quitar. Vale, oye, ¿cuánto queda el vídeo? Yo no puedo hacer nada ahí. No. ¡No! 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 ¿4-0? ¡No, pero tú no lo puedes ver, tío! ¿En qué momento he decidido yo hacer este vídeo? ¿4-0 y va ganando el minuto 57? Ahora, en serio, ahora, en serio. Os juro que no me acuerdo cómo quedamos, cómo quedamos. ¿Qué hago ahí? Otro gol casi igual que el anterior. Es que... ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo falló eso? Si es que fallando eso, ¿cómo quiero hacer algo? Si es que imposible. Es imposible. Se acabó. Se acabó, madre mía. Si lo mejor que ha podido pasar es que se acabase. Bueno, bueno. Vamos al vídeo de Spursito. Lo voy a poner. Aquí está. Primera victoria. O sea, la primera victoria, ¿cómo no? Fue contra mí. O sea, ¿contra quién va a ser? ¡Bienvenidos al canal de los Reyes del Contraataque! ¡Ese es mi equipo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola a todos, chavales, y bienvenidos una vez más al canal de los Reyes del Contraataque. ¿Ve a Spursito hay qué cara de niño? Estaba mucho más delgado, lo siento, Spursito, pero es la verdad. Tenía más cara de niño, cuerpecín de niño. Este equipo de media nada, pero te lo juro que es de los más chetados. Es un equipo overpower, pero que flipas, macho, en serio. Todos tienen ritmo 90, pero vamos allá. ¡Súper lico! Lo habéis olido, ¿no? O sea, olía a miedo. O sea, tenían miedo de mi equipo. Decían que eran malos, pero que corrían mucho y que estaba chetado. Aunque, bueno, ya se vio que no sirvió de nada eso, pero... Tenía miedo, olía a miedo. Otra vez, contra Juanlu, y primera parte la va a jugar Spurs. Spurs, la primera parte. Ojo, aquí va a venir el primer gol, ¿eh? Chuta al palo. Está guau para la musiquilla y todo, ¿eh? Ya tengo que los reyes de contraataque editaban súper bien los vídeos. A mí me gustaban mucho. El segundo. El segundo. Lo del pum. ¡Pum! ¿Cómo me he acordado? Eso era muy típico del canal de reyes de contraataque, lo del fuego, lo del pum. Aquí viene el tercero ya, ¿no? Tercero. Tercero. ¡Qué buena es! Y el cuarto, ¿no? Y ya está. ¡Bum! Y nada más. Poco más que comentar ya de este partido. He puesto sus reacciones para que lo veáis un poquito. Dejaré también, aparte de mi lista de reproducción con toda la jornada, dejaré el vídeo de reyes del contraataque, por si lo queréis ver también este resumen, ¿no? Pues yo creo que puede ser gracioso. Y vamos a por el partido contra Robert P.G., que era en la jornada número 6. Y yo estaba en la UBI, ¿cómo no? Estoy aquí para jugar la sexta, sexta jornada de la supervivencia. Ahora se verá la clasificación, ¿no? Mirar la clasificación, le doy al pause. Yo iba último con un punto y Robert P.G. el primero con 15. O sea, Robert P.G. llevaba cinco partidos y cinco victorias. Y yo me enfrentaba a él. Y ojo, porque este partido tiene sorpresa. No digo más. Y jugaba con un equipo, yo ahora me acabo de dar cuenta de mi equipo, rarísimo ahí, con Naldo, David Luiz, Thiago Silva, Aurier, Alexandro, Pogba. Este equipo tan raro con el que yo jugué. Te lo juro que ni me acordaba yo de este equipo. Mi equipo tenía más media que el suyo. O sea, ataque más, media igual y defensa más también. A ver el equipo de Robert. Vamos a ver. Sturridge, Alexis. Bueno, esto es porque en el banquillo puso bronce, a mí no me jodas. O sea, oye, Robert, que pusiste en bronce, ¿eh? Vamos, caballi. Vamos. Vamos, Matuidi. Matuidi. Ay. Uy. Cuidado este córner. Cuidado, que ahora viene un córner que... Mira. Vamos, vamos. Sí, sí. Gol, 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 gol. Cómo me acordaba, ¿eh? Gol de córner de David Luiz. Vamos, caballi. Minuto, bueno, descuento en la primera parte, 1-0. Mira, lo celebré ahí a muerte, hombre Le estaba ganando al líder Era para ponerse contento o no Minuto 63 Y todavía iba 1-0 ganando yo Y aquí me marca Aquí me marca el gol del empate Minuto 63 Todavía quedaba casi media hora de partido Y todavía me iban a pasar cositas No os penséis que el partido había terminado Y aquí viene el momento clave del partido Minuto 90, descuento ya Mira Michute aquí con Oscar Al palo El rechace de Dumbia Ojo, ojo Al palo otra vez Ojo el rebote Le cae ahora a Felipe Luis Ahí está Felipe Luis Bien centro, ojito al centro Ay Que no le da Dumbia Y nada Y se acabó el partido Estuve a Robert contra las cuerdas En el descuento Estuve a punto de ganarle 2-1 Pero bueno Aún así El empate Fui el único De toda la liga Que le sacó algún punto a Robert Y por último Voy a repasar el vídeo de Robert Así muy rápidamente Sí, sí, sí La liga Ojo, ojo Juntos podemos Vamos a ver Muy buenas a todos chavales Y aquí estamos En la penúltima jornada De la Super League Ya dos En la Super League Yo dos Estamos en la penúltima jornada Y si ganamos este partido Ganamos la liga Así vamos así de sobraos O sea Si queremos Regalamos tres puntitos Al final de la jornada Y ganamos igualmente Pero hay Ojo El Robert iba sobrao Decía que si ganaba Ganaba la liga Cierto Pero no pudo ganar la liga Hasta la jornada siguiente Porque yo Se la jodí ¿Han visto? Dos bronces Banquillo todo bronces Y vamos a jugar con este equipo Y vamos a ganar Y sin más Voy a invitar a Juanlu Porque estará Estará así Estará temblando Está cagado Porque sabe que Voy a dar Un meneo Espero ganar Yo Vamos a ir precavidos Con un 2-0 Me conformo Y oye Ganamos la liga Y se vendrá sorteo Humiltad Vamos a jugar Humiltad De Robert Voy a ir directamente A mi gol A mi gol Que quiero ver su reacción Que no me acuerdo A ver Cuidado con los corres Que él tiene peligro arriba Tiene polvorado Mirad la cara de Robert ¿Qué pasó Robert? Qué buenos recuerdos Como si hubiese sido ayer O sea Qué bonito Vaya Vaya Mazazo Vaya Mazazo Vaya Mazazo No se lo esperaba Pero aún queda la segunda parte No se puede pasar Venga Se está empezando aquí a agobiar Ay Mira qué suerte El repta Joder 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 que estrés Madre mía No podía pasar por ahí No había manera ¿Tú qué eres? Ay Ay Bueno, gracias Bueno, gracias Gracias portero Vamos a tu portero Juanlu Hombre no, para no amarlo Ojo aquí, eh Que va a perder tiempo No me va a perder tiempo No me va a dar pa' una No me va a dar pa' una No me va a dar pa' una Pero mira presionante Momentos de tensión Mira la música que le puso Aquí va Oscar Mira Mira la cara de Robert Uy Celebrando el empate Nos hemos salvado Nos hemos salvado Literalmente Hemos tenido ocasiones Para ganar Pero al final Nos hemos salvado Y ese es el vídeo de Robert Que también tendréis Enlace en la descripción Como he dicho Mi lista de reproducción Y el vídeo de Spurs Y el de Robert Los dos Por si los queréis ver Los resúmenes Yo creo que están bastante graciosos Aunque sean vídeos viejos Son graciosos de ver Y por último Os pongo este vídeo Que es el de los mejores momentos Que no le voy a dar ni al play Pero que como veis Pues está la clasificación completa Robert ganó la liga Pues con 19 puntos Y yo quedé último Con 2 puntos Robert jugó 7 partidos Ganó 6 y empató 1 Fui el único que le quitó puntos Así que mira Me tengo que consolar con algo Y nada más Aquí voy a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Revivir estos momentos Que quizá no conocíais Decidme en los comentarios Quien de los que estáis viendo este vídeo Me seguía en ese momento en el canal Si no me equivoco Yo por aquella época Tenía 1200 suscriptores Robert a lo mejor Tenía 700 o 800 suscriptores Y rey del contraataque Tenía 1500 o 1600 Estábamos más o menos a la par Pero un momento muy bonito Nos seguía muy poca gente Y la verdad es que lo pasábamos muy bien Como digo Me ha encantado hacer este vídeo Os lo juro O sea me he hasta Medio emocionado Me encantaría a día de hoy Revivir esos momentos Hacer otra liga Pasarlo bien Hacer vídeos por diversión Ligas con amigos Etcétera Pero bueno Ya se verá lo que pasa en un futuro Si queréis que haga más vídeos de este estilo Recordando momentos Hablando de cosas del pasado Dejar vuestro like Si habéis llegado hasta aquí Y no estáis suscritos al canal Pues suscribiros Que es evidentemente gratis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y me gustaría que dejaseis muchos comentarios Diciéndome cosas Porque hoy Especialmente me pasaré por los comentarios Y daré corazones A todos los que comentéis Rápidamente Así que voy a dejar Cientos de corazones Desde aquí quiero mandar un saludo A todos los miembros De la Super League De aquel momento No sé si verán este vídeo No sé si a día de hoy Consumen YouTube o no Pero si lo veis Pues gracias Por invitarme a esa liga Gracias por Los grandes momentos Que vivimos en ese momento Quiero mandarle un abrazo A Spursito y Robert Os quiero Bueno ya lo sabéis Y que fue un placer Conoceros Y todo lo que hemos vivido Desde ese momento Hasta hoy ¿Quién nos lo iba a decir? Y dejo ya de hablar Que me estoy enrollando demasiado Para hacer una despedida Pero lo he dicho Me ha encantado Me lo he pasado muy bien Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir?